Los fanáticos mexicanos llevaron a Kerem Bursin a las vallas publicitarias en su cumpleaños. El cumpleaños de Kerem Bursin, quien se convirtió en una estrella de fama mundial con Sensal Cap, El amor está en el aire, fue nuevamente celebrado con gran esplendor por sus fans mexicanos. Los fanáticos de Bursin celebraron nuevamente el cumpleaños del apuesto actor con vallas publicitarias, pero esta vez en un lugar muy diferente. Kerem Bursin cumplió 35 años el 4 de junio. Aunque el guapo actor celebró su cumpleaños con mucha tranquilidad junto a su perro Héctor y sus allegados, los fans mexicanos volvieron a firmar un magnífico regalo de cumpleaños. Los fanáticos mexicanos de Kerem Bursin celebraron el cumpleaños del guapo actor el año pasado colocando la foto de Kerem Bursin en la cartelera, en la plaza más concurrida de la capital, Ciudad de México. Los fanáticos mexicanos eligieron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la cartelera esta vez. La valla publicitaria de 28 metros de largo se colocó en la terminal de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional. Billboard estuvo aquí durante dos días completos. Con la cartelera gigante en el aeropuerto, los fanáticos mexicanos reunieron a Kerem Bursin con personas de todo el mundo. Los fanáticos españoles también le dieron a Kerem Bursin un regalo muy significativo en su 35 cumpleaños. Se recaudaron más de 35 mil liras de ayuda en la campaña de ayuda para Daru Zafaka, que se abrió a nombre de Kerem Bursin. Gracias a esta donación, cientos de exitosos estudiantes turcos sin madre ni padre tendrán derecho a recibir educación. Kerem Bursin aún no ha firmado contrato con un proyecto tras el final de las series en Salkap. Siguen llegando diferentes noticias sobre los nuevos proyectos de Bursin. Uno de ellos es el proyecto que está previsto llevar a cabo con el mundialmente famoso actor español Antonio Banderas. Sin embargo, todavía no hay un comunicado oficial sobre estas noticias. No hay un comunicado oficial que está previsto llevar a cabo con el mundialmente famoso de Bursin.